Música Era un partido muy complicado para nosotros, muy difícil, porque veníamos con muchas bajas. Era un partido que teníamos que tener una fuerte mentalidad. He hablado de esa mentalidad de ir a cualquier campo en las circunstancias que tuviéramos y entregarnos al máximo. Era una buena ocasión para jugadores que no habían jugado hasta ahora o no habían tenido tanto peso específico que lo tuvieran hoy. Hemos incidido mucho en el aspecto psicológico antes de salir al campo, pero realmente la gente ha creído que podíamos ganar. Para mí ha sido una de las claves más importantes, por encima de que hayamos jugado mejor o peor. Hemos jugado de tú a tú a un equipo muy fuerte, muy poderoso en su cancha. Lo único que puedo decir es que es una gran victoria para nosotros y nos vamos muy orgullosos del trabajo hecho. ¿Preguntas? Ángel, a pesar de la baja de los ADX, que son jugadores importantes, hoy Miquel y Viz, cuarenta minutos, respondiendo al máximo, ¿y cuál es un antón salchipis que no había aumentado el exceso aportando? Por eso digo que al final lo importante es ser un equipo y lo que había que hacer hoy era suplir a los que faltaban con mentalidad ganadora, porque había que aportar mucho ante las ausencias. Ellos aportan muchas cosas al equipo que tenían que aportar hoy otros. Lo han hecho y hemos tenido la opción de ganar porque hemos creído que podíamos ganar y hemos jugado para ganar. Creo que ha hecho un partido sensacional Miquel Uriz, controlando el juego y llevando el equipo como tenía que llevarlo. Hemos hablado mucho antes del partido y estoy tremendamente contento por el partido que ha hecho él, pero indudablemente no puedo hacer nada si el resto del equipo no está bien. Hemos estado en los momentos también importantes, muy serios en defensa, hemos reboteado muy bien, nos ha ayudado mucho también jugar con tres grandes, nos ha dado mucho más poder reboteador y ha sido también yo creo una clave importante de haber podido ganar el partido. Luego de base, subir Xerri al final, se ha llevado el partido en base que ha ganado. Yo no planteo el baloncesto como unos contra unos, como duelos personales. Creo que era un duelo entre dos equipos. Nosotros veníamos con una mentalidad ganadora de cuatro partidos seguidos ganados. Queríamos seguir en esa racha y sabíamos que lo teníamos todo en contra, sinceramente. Hemos salido muy mentalizados de que no teníamos nada que perder y mucho que ganar. Hemos jugado muy seguros de nosotros mismos, haciendo nuestro baloncesto. Hemos jugado uno de los mejores partidos y ya te digo, todo el mundo ha aportado y para mí ha sido un gran orgullo de ganar en una cancha tan difícil como es esta. Partido raro. Se iba Cáceres, recortó Navarra, se fue Navarra, recortó Cáceres. Se volvió Navarra, recortó Cáceres y puso dos puntos por delante al terminar el tercer cuarto. Y luego Navarra dio el estilo, ¿no? Sí, bueno, así es el baloncesto, ¿no? No se puede querer ganar y estar todo el tiempo arriba durante todo el partido, aunque bastantes minutos hemos estado controlando el juego, el marcador. Para mí ha habido algún momento importante, sobre todo en la primera ocasión que hemos jugado con Kevin de 3, en el cual hemos hecho mucho daño, ¿no?, haciendo un bloqueo directo y pudiendo jugar buenas situaciones para él, jugando contra un pequeño. Y eso nos ha metido un poco en el partido, hemos llegado al descanso con 40-40 y he entendido también que el tercer cuarto, al comienzo del tercer cuarto, era clave. Hemos vuelto a jugar con él otra vez y nos hemos llegado ahí, creo, hasta siete puntos arriba. Y para mí era fundamental ese comienzo porque nos iba a dar mucha fe en que podíamos ganar. Y ese también ha sido otro momento psicológico para nosotros muy importante.